No, muy feliz, muy feliz porque lo esperé muchos años, pensaba que nunca lo iba a hacer, pero estoy muy feliz hoy de haber recibido mi escritura. Se la notó muy emocionada recién cuando, bueno, se le entregó la gobernadora un abrazo muy fuerte y eso da, ¿no?, cuenta de la lucha que ha llevado durante tantos años para llegar a esto. Sí, sí, mucha lucha con nuestras casas para pagarla, trabajando día a día hasta poderla pagar, pero la escritura se ponía pesada, hasta que pudimos lograrlo, un sueño que, por ahí decíamos, bueno, nunca la iremos a tener, pero llegó, llegó. Por eso estoy muy feliz, muy feliz por lo que sacaron ellos, por las autoridades que han sacado, estoy muy feliz porque yo creo que yo y muchas familias van a poder hacerlo. Felices, felices porque, bueno, es un sueño, una larga espera. Siempre mi marido decía, nací acá y me voy a ir sin tener la escritura, sin tener algo a mi nombre, no poder poner un servicio siquiera a tu nombre muchas veces. Así que, bueno, es tremendamente, es muy bueno esto de la ley Pierri y agradecemos esta gestión del gobierno que se ha ocupado y, bueno, a toda la gente que nos ha acompañado, porque realmente hubo gente que nos acompañó y nos alentó a la espera, porque más allá de la paciencia, hubo gente que nos dio confianza. Llegar aquí a Cipolletti, al acto de entrega de escrituras, yo creo que no debe haber un acto más lindo, entregar vivienda, entregar terrenos, como lo estamos haciendo en toda la provincia y esta oportunidad de escrituras de personas que habían nacido hace más de 50 años en una casa y nunca habían tenido el título de propiedad. Bueno, esto se da a través de la ley Pierri, del programa Mi Tierra, Mi Hogar, Mi Tierra, Mi Derecho. Claro, nosotros tenemos distintos programas porque la realidad de tenencia de las viviendas es muy variada. Hay viviendas cuyo origen tiene una transacción privada y hay otras que es con el Estado, ¿no es cierto?, como por ejemplo las viviendas del IPPB. Por lo tanto, los programas son distintos porque el mecanismo legal es diferente. Pero bueno, esto surge a partir de un acuerdo con el Colegio de Escribanos, también con el Colegio de Agrimensores, que nos permite acceder a mensuras a menor costo. En algunos casos el Estado cubre todo el costo y en algunos casos los vecinos afrontan parte de ese gasto. Así que una alegría, mucha emoción y muchas personas mayores que ven cumplido su sueño y poder estar tranquilos de que sus hijos heredarán esa propiedad.